¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un día muy especial. Comenzamos el año y qué bueno, de veras qué bueno, qué alegría poder estar con ustedes nuevamente conversando. Yo creo que antes de iniciar nuestra charla, tenemos que enviarles un mensaje. Un mensaje de agradecimiento por su compañía en los últimos meses de 1997. Y desde luego un agradecimiento adelantado por los muchos viernes que nos acompañarán. Bueno, estaremos aquí como siempre, de 8 a 9 de la noche, conversando con esos seres que tienen algo, que son fascinantes y que de alguna manera cambien y enriquecen nuestra vida. Hoy, por ser un día tan especial, tengo un invitado muy especial. Se trata simplemente de uno de los mejores violonchelistas del mundo, el maestro Carlos Prieto, a quien le doy realmente la bienvenida. Y le deseo que tenga en 1998 todo lo que usted desee. ¿Qué puede ser un hombre que ha tenido tanto éxito como usted? Bueno, en primer lugar, le agradezco mucho la invitación y aprovecho yo también para desearle a todo el mundo un feliz año. Pues, ¿qué desearía yo para 1998? Pues, dar muchos conciertos y que quede yo satisfecho, realmente satisfecho de algunos de ellos. ¿Tiene en la mira algún autor, algún concierto, una sala de conciertos, un país a donde ir a tocar? Bueno, este año tengo programadas una serie de giras. En este mes de enero me voy dentro de unos días a Estados Unidos. Tengo programados dos conciertos en Nueva York, uno de música iberoamericana, donde voy a estrenar obras de compositores mexicanos como Mario La Vista y Federico Ibarra. ¡Uy, qué bueno! Y luego otro, en enero también, de música de compositores de España y de Iberoamérica. Y luego tengo otros conciertos dedicados a la música de Bach, a la que siempre le dedico mucho esfuerzo. Estaba hablando el maestro Carlos Pietro de estrenos. Pues, déjeme decirle que por lo menos 40 obras, 40 obras han sido escritas y dedicadas a él. Esto debe ser una experiencia muy extraña y además debe establecer una relación muy particular con esos conciertos. ¿De alguna manera le pertenecen y no? Como que se los recomiendan, digamos. Pues sí, naturalmente establece uno un cierto tipo de relación. Por supuesto, yo no confundo nunca los papeles y el compositor es el padre de los niños que nacen. Pero el intérprete, que es el primero que toca las obras o el que ha tenido algo que ver con el que se compusieran esas obras, es una especie de padrino. ¿No es la relación del intérprete con la obra de arte la misma que tiene el espectador de una obra de teatro, el que va a ver un cuadro o el que lee una novela? Es decir, ¿no somos las miradas, los oídos y los ojos el complemento de una obra de arte? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. En el caso de la música, pues se requieren, hay tres actores, a diferencia de la pintura, por ejemplo. La pintura, el espectador contempla directamente la pintura o la escultura. Si no hay intermediarios. En el caso de la música, el intérprete, a lo mejor los compositores podrían decir que somos un mal necesario. Pero los compositores han compuesto música que tiene que ser tocada o interpretada por los intermediarios que somos los intérpretes para tratar de difundirlas de la manera más fiel al tercer actor en cuestión, que es el público. ¿Un intérprete hasta qué punto puede poner su granito de sal en una partitura? Es decir, cambiar levemente un acento, un tiempo, un espacio, un silencio inclusive. Pues mire usted, si usted contempla una partitura, una partitura es un conjunto frío de puntos y de líneas que constituyen la mejor aproximación que se ha inventado para que el compositor plasme por escrito su música. Igual que la letra empresa es la que refleja, por ejemplo, una obra de teatro. Pero si un intérprete toca las notas estrictamente como aparece en el papel, tan frías como aparece en el papel, será una interpretación que carezca totalmente de interés musical. Como un actor que diga una obra dramática con un tono monótono y aburrido que dormirá a cualquier espectador. Entonces, el intérprete musical tiene que sacar de esa partitura todo aquello que el compositor no se puede decir aquí un poco más fuerte, aquí un poco menos fuerte. Hay indicaciones, pero no todo se puede decir. Entonces, el intérprete tiene que poner una gran dosis de creatividad para tocar las obras musicales. Hay algo fascinante respecto de la música. Está rodeada por los sonidos de la vida cotidiana, los menos artísticos, digamos. Esos sonidos han ido variando según han ido variando las generaciones, han ido creciendo las ciudades, etc. Lo que un músico escribió, por ejemplo, pienso en Bach, hace 300 años, ya no puede sonar igual porque no lo rodea el mismo número de sonidos, ni el mismo tipo de sonidos que lo rodeó en el momento que fue escrita, ¿no? ¿No le parece? Sí, efectivamente, han cambiado radicalmente las circunstancias. Han cambiado los teatros en los que se tocan las obras. Antes eran iglesias o en pequeñas salas de palacios, hoy es en grandes auditorios. Han cambiado las características de los instrumentos. Antes se usaban cuerdas de tripa, por ejemplo, los instrumentos de cuerda, los violines, las violas, los violonchelos. Hoy se usan materiales sintéticos o cuerdas de acero o cuerdas de otros metales, de tungsteno, que hacen que los instrumentos suenen de una manera diferente. El milagro es que la obra de Bach, compuesta en 1700 o poco después de 1700 o antes también, sigue sonando a los oídos prácticamente del siglo XXI como una de las expresiones más geniales, no diría yo, de la música, sino una de las expresiones más geniales del espíritu humano. Yo creo que poder leer una partitura es algo muy especial. Claro, es un privilegio, pero yo quisiera que nos, por favor, nos permitiera compartir con ustedes ese privilegio. ¿Cómo se escucha en la cabeza una partitura? Yo puedo imaginarme lo que es leer un texto porque conozco las palabras, conozco las claves del lenguaje, pero ¿cómo se oye en la cabeza una partitura? Bueno, es una labor muy difícil que requiere un larguísimo entrenamiento y de hecho pocas personas son capaces de ver una partitura y de imaginar exactamente lo que son estos sonidos. En el siglo XX, por ejemplo, está el caso del compositor ruso Dmitry Shostakovich, cuya imaginación sonora era tan exacta que él podía componer en el lapso de una semana o de dos semanas una composición sin escribir una sola nota y cuando la obra estaba compuesta en su mente se ponía como bajo un dictado a escribir la obra que ya estaba compuesta y era capaz de estar conversando con alguna persona y él seguía escribiendo e intervenía porque estaba simplemente realizando la labor mecánica de pasar al papel lo que ya estaba compuesto en su cabeza. ¿Usted conoció a Shostakovich? Sí lo conocí, sí lo conocí. ¿Tanto como a Stravinsky o menos? Conocí muchísimo más a Stravinsky porque a Stravinsky lo conocí cuando yo era niño. ¿Dónde lo conocí? Aquí en la Ciudad de México. Stravinsky era muy amigo de mis papás y su esposa también y él solía venir cada dos, tres años a México y pues yo tuve la enorme fortuna de conocerlo cuando era yo muy niño y cuando las primeras veces que lo vi no me impresionó nada porque tendría yo cinco o seis años pero luego lo vi en muchísimas ocasiones. Pero desde los seis años usted ya sabía que él era un músico, un compositor. Sí, 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 sabía que era un gran compositor. Sabía que era un gran compositor. Pero le voy a contar una historia poco conocida de alguna estancia de Igor Stravinsky en México que fue la última vez que vino él a México. Si mal no recuerdo fue en 61 o en 1962. Vino a dirigir algunos conciertos, algunos de los cuales fueron en la Auditoria Nacional de Obras Suyas, por supuesto. Y vino además a inaugurar junto con su esposa que era una gran pintora, Vera Stravinsky, una exposición de pintura de su esposa. Y la exposición se inauguró un sábado por la noche. Y allí estuve yo y mi hermano en la exposición y se nos acercó Stravinsky y nos hizo una pregunta que nos dejó atónitos porque nos dijo, mañana es domingo y quisiera que me dijeran ustedes si habrá alguna corrida de toros. Dijimos, pues sí, sí, efectivamente mañana a las cuatro de la tarde hay una corrida de toros. Debo decirles que yo soy aficionadísimo a los toros y que me gustaría muchísimo que me invitaran. Y entonces al día siguiente fuimos con este gran aficionado a los toros que pretendía ser Igor Stravinsky y presenciamos una corrida de toros con él. Pero ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo interpretó esa fiesta que es tan especial? Pues mire usted, él nos dijo que era un gran conocedor y que había ido muchas veces a los toros en España en la época en que la compañía de los ballets rusos de Diaghilev fue a España. Inclusive allí conocieron a Manuel de Falla y estrenaron un ballet de Manuel de Falla y pretendía Stravinsky que junto con el legendario bailarín Nijinsky y con Picasso habían ido muchas veces a los toros y que eran muy sensibles al arte taurino. Particularmente Nijinsky, el bailarín que veía una especie de ballet trágico pero que se asombraba de que el grado de emoción que producía en el público el ver de repente un gran pase una emoción mucho más viva que la que se observa en el ballet en donde no se levanta el público de repente a ovacionar a un bailarín porque le salió bien alguna serie de pasos, ¿verdad? Entonces llegamos con Stravinsky profundamente impresionado de sus conocimientos taurinos pero desde que salió el primer toro al ruedo nos percatamos que para usar el término muy mexicano y muy taurino que Stravinsky era un ilustre villamelón porque vio salir al toro y lo primero que se le ocurrió preguntarnos fue si era un señor o una dama el dicho animal con lo cual demostraba una falta de conocimientos no solamente taurinos sino anatómicos escandalosos preocupantes bastante preocupantes usted mencionó maestro a su familia y esto me hace recordar un dato que siempre tengo presente y que me impresiona es su relación tan temprana con la música desde los cuatro años comienza a estudiar violonchelo no sé si esto le enriqueció su infancia se la robó de alguna manera o lo ha hecho vivir no sé como en otra dimensión en la pura dimensión del arte esto es posible bueno yo le diría definitivamente que de ninguna manera robó nada a mi infancia y sí que la enriqueció de una manera extraordinaria y que enriqueció mi vida y marcó el rumbo de manera definitiva pero a los cuatro años usted eligió el violonchelo como instrumento musical bueno inútil decirle que a los cuatro años no ejercí yo el acto de escoger un instrumento sino que había necesidades musicales de índole familiar porque mis papás tocaban ambos el violín mi abuelo materno tocaba la viola y para completar un cuarteto de cuerdas hacía falta un violonchelista en la familia entonces cuando yo nací mi mamá me compró un violonchelo apenas un poquito más grande que un violín y cuando empecé a caminar me pusieron ese instrumento entre las manos e inmediatamente me gustó muchísimo y y lo estudiaba verdaderamente con gusto no no lo estudiaba muchas horas al día pero si lo estudiaba todos los días gracias a la disciplina de mi mamá pero nunca fue una actividad que me molestara al contrario esa familia tan musical me imagino que se reunía y se hacía presente sobre todo en cierto tipo de momentos en ciertas fechas familiares cuando era la gran noche del concierto para ustedes pues era digamos dos o tres veces por semana cuando cuando el tiempo sobre todo de mi padre que estaba muy ocupado cuando su tiempo se lo permitía nos reuníamos a tocar en las noches o en las tardes a tocar cuartetos de cuerda luego cuando murió mi abuelo un hermano menor mío Juan Luis llegó a formar parte del cuarteto y lo formaban mis padres y mi hermano y yo nos reuníamos pues con una gran frecuencia a tocar cuartetos ¿había algún cuarteto que tocaran de una manera más frecuente que les recordara algo que uniera a la familia que uniera a las generaciones de los pietos? bueno empezamos a tocar los cuartetos por los cuales en general empieza uno que son los cuartetos del padre del género que es Haydn entonces tocamos una gran cantidad de cuartetos de Haydn luego de Mozart y pronto empezamos a tocar cuartetos de Beethoven y luego de muchos otros compositores y no había ninguno que prefiriéramos los tocábamos todos con un enorme gusto maestro si había esa trayectoria esa relación tan íntima con el instrumento con el violonchelo si a usted le gustaba tanto la música si lo disfrutaba en realidad ¿por qué estudió economía e ingeniería? bueno pues mire usted yo a los 16 años ya había terminado los estudios formales del violonchelo aunque corrijo inmediatamente la tontería que acabo de decir porque no puede uno nunca terminar los estudios de música o de un instrumento pero en fin había terminado una etapa en el aprendizaje del violonchelo ya había tocado recitales había tocado diversos conciertos con orquesta también pero resulta que quizá para mi desgracia en el colegio en donde había estudiado en el liceo franco mexicano me habían interesado siempre las matemáticas y la física y siempre había tenido buenas notas en esas materias entonces a los 16 años yo sabía que tenía una vocación musical bien clara pero no sabía si tenía una vocación científica que dominara y intenté ingresar al tecnológico de Massachusetts llamado MIT y me preparé con mucho cuidado para los exámenes de admisión que eran y siguen siendo muy estrictos y quizá tuve la mala suerte de que de que me admitieran digo la mala suerte porque si no me hubieran admitido mi rumbo musical estaba atrasado y me hubiera ido inmediatamente a Juilliard o a o a Moscú o en fin pero total entré al tecnológico Massachusetts experiencia de la cual no me arrepiento porque también aproveché muchos aspectos de mi estancia allí en el tecnológico de Massachusetts y en Boston también en materia musical porque me nombraron primer chelo de la orquesta del tecnológico de Massachusetts y toqué con esa orquesta como solista o sea que nunca abandoné el chelo pero mis prioridades eran cumplir con el muy riguroso currículum escolar porque si no se tiene un determinado promedio en un semestre sin contemplaciones lo expulsan déjeme decirle que aquí yo también tengo que cubrir con ciertos requisitos y hay uno de ellos que se llama corte vamos a tomarnos unos momentitos de descanso y después seguimos usted y yo conversando con el maestro Carlos Prieto uno de los más grandes violonchelistas del mundo un mexicano encantador ¿no le parece a usted? después de una breve pausa seguimos conversando con el maestro Carlos Prieto y con usted claro que hoy tengo que hacerle una aclaración es 2 de enero nuestras compañeras telefonistas que por cierto siempre nos dan un servicio extraordinario pues se tomaron su día libre les tocaban vacaciones pero yo le sugiero a usted lo siguiente la próxima semana estaré aquí como siempre en vivo con un invitado ¿por qué no hace la llama del próximo viernes? ¿por qué no le dice al maestro Carlos Prieto eso que usted le quiere decir? comparta con él su experiencia musical y la emoción de haberlo conocido a mí no sabe de qué manera me ha cambiado la visión de la música y sobre todo la visión de un instrumento que siempre me pareció difícil siempre me pareció adusto siempre tuve la impresión de que debía mirarlo como si fuera algo religioso hace rato usted mencionó las iglesias ¿qué tan importante ha sido en su formación musical acudir a la iglesia y escuchar la música sacra que todos oímos y que muchas veces es la única o la primera referencia musical que tenemos? bueno debería decirle que que he disfrutado mucho de oír música religiosa en las iglesias pero que no ha sido la experiencia musical más profunda para mí más profundo fue conocer obras primero cuando era yo niño en disco y luego conocer una enorme parte del repertorio tocándolo viviéndolo eso ha sido lo fundamental para mí pienso que junto con esa experiencia ha habido otra muy significativa para usted sus maestros las personas que se han ocupado de su obra por ejemplo hablan de la inmensa influencia que ejerció sobre usted el maestro Hartman me gustaría que hablar un poco de él que nos dijera quién era y por qué fue tan importante su formación el maestro Hartman era el violonchelista de un famoso cuarteto originario de Hungría llamado el cuarteto Lenner que en la época de la segunda guerra mundial llegó para fortuna de México a nuestro país en donde se quedaron el segundo violín Smilovich el violista Roth y el violonchelista Hartman y los tres fueron maestros muchos años y hay muchas generaciones de violinistas y de violonchelistas que han estudiado con ellos el maestro Hartman yo empecé a estudiar con el maestro Hartman cuando tenía cinco años de edad primero empecé con otras personas y el maestro Hartman era una persona que tenía la gran virtud de saber enseñar a niños porque el estudio de un instrumento puede ser una cosa extraordinariamente aburrida o desagradable si no hay afición por parte del niño al cual no puede uno obligar siempre hay que hacer un poco de esfuerzo para porque los niños tienen que tener la oportunidad de conocer distintas actividades para ir descubriendo cuáles son sus aficiones y sus vocaciones pero no se puede forzar a un niño totalmente reacio a estudiar música a estudiar un instrumento el maestro Hartman era una persona muy hábil con los niños que los motivaba era un placer estudiar con él y con él estudié muchos años luego estudié con el violonchelista francés Pierre Fournier y finalmente estudié con el violonchelista americano Leonard Rose en Nueva York con el cual aprendí mucho también fue un maestro para mí fundamental a través de sus viajes me imagino que ha tenido también la posibilidad no solamente de conocer a los grandes intérpretes y a los grandes escritores a los grandes compositores sino también como le podría yo decir enfrentar las obras musicales a los momentos de cambio en la historia del mundo a usted le ha tocado realmente verlo todo pienso por ejemplo en su estancia en la Unión Soviética que ha sido o fue tan larga mejor dicho me gustaría que nos hablara de esto si como no bueno la Unión Soviética tuve yo ocasión de conocer de conocerla bastante bien porque fui por primera vez como estudiante a la Universidad de Moscú en 1962 cuando prácticamente no había ningún mexicano estudiando en aquel país ¿cómo se comunicaba con las personas? ¿cómo entendía las costumbres? los usos resulta que cuando llegué ya había yo estudiado varios años de ruso entonces llegué con esa enorme ventaja pero por supuesto en el primer mes en Moscú aprendí más que en todos los años anteriores fuera de Rusia porque pues para comer tenía que hablar ruso y esto agusa el ingenio de una manera muy pronunciada entonces esa fue la primera vez que estuve en Rusia estudiando en la Universidad de Moscú en la Universidad Lomonosov y en 1962 en la época de Nikita Khrushchev en una época muy interesante porque fue la época en que empezaron a llegar escritores del Gulag fue la época en que se publicó el primer libro de Solzhenitsyn 24 horas en la vida de Iván Denisovich libro fundamental porque era el primer libro que que daba a conocer la existencia de los campos de concentración hasta entonces sistemáticamente negados por el gobierno ruso el gobierno soviético corrijo el gobierno soviético fue la época en que llegó Igor Stravinsky por única vez tras medio siglo de ausencia a su país natal además en ese tiempo usted convivió mucho más con él conviví mucho con él durante su estancia ¿qué le decía de su tierra? ¿qué le decía del exilio? ¿qué le decía del retorno a la tierra? pues mire usted Stravinsky salió en 1912 o sea cinco años antes del golpe de octubre del 17 y llevaba exactamente medio siglo sin regresar sin haber ido a su país las autoridades culturales soviéticas habían dicho las peores cosas imaginables sobre Stravinsky porque era un músico que por definición no acataba las normas del realismo socialista era un gran individualista y su música era ejemplo de lo que no debía copiarse en la Unión Soviética él había dicho las peores cosas del régimen soviético y de la música soviética entonces fue una sorpresa colosal cuando yo me enteré estando en Moscú que había llegado Stravinsky pero había llegado porque estaba cumpliendo 80 años y porque pues él aunque era una personalidad universal que tenía una cultura verdaderamente universal nunca había dejado en el fondo de ser profundamente ruso en su casa en California se hablaba ruso tenían un cocinero ruso y cuando el gobierno de Nikita Khrushchev lo invitó él atribuyó la invitación a que la ministra de cultura la señora Furtseva era tan ignorante en materia musical que no se percató que estaban invitando a un proscrito pero allí llegó él emocionado de pisar su país natal tras nada menos que medio siglo de ausencia y tuvo la experiencia para él la primera en su vida de dirigir en ruso porque cuando él había salido de Rusia todavía nunca no había dirigido nunca luego había dirigido en Francia en todos los países en otras lenguas y no la suya una pregunta a lo mejor comete un error pero me importa muchísimo él llegó a dirigirlo no por la sencilla razón de que Gestrani no compuso una sola obra para violoncelo ¿por qué? nunca habló de eso no compuso obras para violoncelo yo yo creo que porque por una parte que seguramente no le interesó y quizá haya faltado algún gran chelista como posteriormente fue el caso de de Piatigorsi o sobre todo de Rostropovich Rostropovich ha sido un catalizador extraordinario de obras nuevas y quizá faltó un violoncelista que le estuviera dando la lata a Stravinsky que compusiera alguna obra para violoncelo no la compuso compuso una obra muy de importancia mucho menor que es más bien una transcripción que hizo Piatigorski o otro chelista de una obra de orquesta de Stravinsky ahora que está usted haciendo este comentario pensé en todos los géneros musicales está presente o puede estar presente el chelo o más bien hay una hay una línea por ejemplo pienso es importante el chelo en la ópera si es importantísimo es importantísimo el violoncelo desde digamos desde 1620 la primera vez que aparece el violoncelo como tal especificado en una obra musical es en una ópera de Monteverdi llamada Orfeo estrenada si mal no recuerdo en 1608 el instrumento es como lo conocemos ahora o era diferente el violoncelo en 1600 ya era básicamente como es hoy el violoncelo alcanzó su forma ya digamos estándar para usar este término 80 o 90 años después ya en 1720 desde 1700 desde 1700 hasta hoy prácticamente el chelo no ha cambiado de forma nos estaba usted explicando parte de la historia de un instrumento que usted conoce muy bien y no solamente la conoce muy bien sino que forma parte de una serie de investigaciones que usted ha realizado acerca de su propio instrumento me gustaría que nos hablara si es posible un poquito de él bueno yo toco un violoncelo italiano de 1720 o sea que es un instrumento que dentro de dos años va a cumplir 280 años de edad y sigue tan campante y sigue muy tranquilo y muy campante y desde que adquirí este violoncelo hace alrededor de 20 años me entró la curiosidad de investigar su pasado y de irle siguiendo los pasos hacia atrás empezando por el por el siglo XX y fue muy fácil averiguar la historia del violoncelo o relativamente fácil durante el siglo XX mucho más complicado el siglo XIX pero después de 15 años ya he logrado más o menos reconstruir su historia y más complicado aún averiguar dónde había estado en el siglo XVIII o sea desde que nació en 1720 ¿cuáles son los lugares donde ha estado su instrumento maestro? en salones de concierto en palacios en mansiones en plazas públicas ¿en dónde? le puedo decir ese es el tema de un libro entonces tardaría yo horas le voy a hacer una respuesta lo más breve posible el violoncelo nació en Cremona Italia en donde vivió 40 años hay un documento que dice aquí fue más o menos sí luego pasó 60 años en la ciudad española de Cádiz en la época de las cortes de Cádiz y salió de Cádiz en 1818 a Irlanda porque un comerciante irlandés de vinos de Jerez los vinos de Jerez en España siempre han estado controlados por ingleses escoceses o irlandeses un irlandés se llevó este violoncelo de Cádiz a Irlanda donde vivió 30 años luego lo compró un violoncelista italiano estuvo en Inglaterra en Francia en Italia luego estuvo en Alemania en la época nazis estaba en Alemania y estuvo en Alemania y no le pasó nada no tuvo no sufrió percances no sufrió percances pero estuvo a punto de sufrirlos porque el que tenía el violoncelo era un descendiente de la familia Mendelssohn era un sobrino nieto de Félix Mendelssohn era un violoncelista de origen por lo tanto como todos los Mendelssohn de origen judío y él intentó salir hacia 1936 o 37 y encontró que podía salir pero no le permitían salir con el violoncelo pero encontró un sistema verdaderamente genial para salir con el violoncelo porque se fue a vivir a la frontera con Suiza y compró el peor violoncelo que pudo encontrar una bicicleta y una bolsa de lona y se arregló para pasar la frontera a Suiza a tocar con amigos alemanes que vivían en Suiza y el primer día que intentó pasar la frontera la policía nazi lo paró para ver qué llevaba en esa bolsa de lona en su bicicleta y enseñó un violoncelo que a todas luces era un instrumento malísimo y así ocurrió durante 40 o 50 días seguidos y ya al final ya lo dejaban pasar sin inspeccionar nada y un día cuando ya se sentía completamente seguro dejó el chelo pésimo que había comprado metió este violoncelo de 1720 en la bolsa de lona se subió a su bicicleta pasó a Suiza y no regresó nunca más ha tenido su chelo tiempo de silencio ha estado callado ha estado en el ostracismo digamos en los malos tiempos en los momentos difíciles políticamente pues yo creo que ha estado callado pero poco tiempo poco tiempo sospecho que paradójicamente donde estuvo más tiempo callado fue en su patria en Italia ¿por qué? porque quedó en el taller del laudero que lo fabricó quedó bastantes años sin que se tocara y luego cuando se fue a Cádiz fue a Cádiz porque se formó una orquesta de ópera italiana en Cádiz en 1762 y entonces ahí llegó llegó todo un grupo de músicos italianos y con ellos llegó este violonchelo y desde entonces ha estado en actividad más o menos permanente antes de usted hubo otro extraordinario intérprete que tocara este instrumento ha estado en las manos de algún pues genio de la música estuvo en el siglo pasado en manos de un de un fantástico violonchelista italiano llamado Alfredo Piatti que fue un gran violonchelista y un gran pedagogo que no es más conocido porque no existen discos pero fue uno de los grandes violonchelistas del siglo pasado y luego en este siglo hasta mil setecientos sesenta y tantos estuvo en manos de la familia Mendelssohn volvió digamos si estuvo en manos de la familia Mendelssohn hasta que hasta mil novecientos setenta y tres entonces en fin pero yo tengo toda la historia y he logrado ya averiguar toda la historia de este instrumento toda la biografía ¿quién va a contar la historia del instrumento? ¿cuál va a ser la voz? ¿la suya o la de otro instrumento musical? ¿o la de un músico? eso es difícil sí es difícil pero el violonchelo habla por sí mismo y tiene su voz propia sí por cierto comentábamos alguna vez que nos encontramos y que fue también muy grato para mí conversar con usted que el violonchelo es un instrumento fascinante entre otras cosas porque su voz es la voz más parecida a la humana pero por otro lado es una música la del violonchelo que no podemos usar como música de fondo hay muchos conciertos que pueden ocurrir mientras ocurre en nuestra vida pero el violonchelo nos exige una concentración tengo la impresión de que es un instrumento particularmente intelectual no sé si estoy equivocada bueno creo que efectivamente es el instrumento que más se parece a la voz humana por los registros los registros graves del violonchelo son parecidos a los de un de un bajo de un barítono los registros más agudos corresponden a un tenor o a una contralto o a una soprano pero todos están dentro del margen humano por eso le hice antes la pregunta de si el cello era importante o tenía la importancia que merece dentro de la ópera porque en la ópera pues el instrumento mejor es precisamente la voz humana ahí el cello queda subordinado o hace un dueto no hace propio a veces hace un dueto pero el cello forma parte de la orquesta pero no es la voz la voz es la otra sí claro el cello forma parte de toda la trama orquestal que acompaña a las voces de la ópera y desde que nació la ópera el violonchelo ha sido un instrumento fundamental de la orquesta de la ópera y de la de la orquesta sinfónica tradicional para muchas personas el cello es un instrumento no solamente intelectual sino sumamente severo sin embargo puede ser gracioso juguetón y hasta sensual sí esto es así ¿cómo? sí, sí bueno eso depende del cellista ¿verdad? pero el repertorio de obras para el violonchelo es enormemente variado y van desde las de las obras monumentales de Juan Sebastián Bach las seis suites para el violonchelo solo que a mí siempre me han parecido un monumento formidable de la literatura musical hasta obras mucho más ligeras inclusive para darle algún ejemplo yo he tocado muchas veces un tango compuesto para cello y piano por el compositor argentino Astor Piazzola además usted ha hecho una grabación excelente yo nunca pensé sinceramente que se oyera bien el tango tocado en el violonchelo que es una es una maravilla realmente en muchas ocasiones vemos sobre todo últimamente que los grandes músicos por ejemplo interpretan música popular y esto ya se ve bien antes como que no era tan fácil que esto ocurriera ahora hay una especie de comunicación permanente entre la música clásica y la música popular y los intérpretes de una y otra no sé si antes usted había hecho alguna grabación con música popular como lo hizo ahora con Piazzola aunque no sé hasta qué punto Piazzola es música popular pues está en los límites de ambas porque Piazzola fue un compositor que tuvo una formación académica de lo más rigurosa y eso se ve en cualquier tango que haya compuesto que está excelentemente compuesto y esa obra que grabé el gran tango es una magnífica obra de música de cámara yo lo que procuro al asomarme a la música es asomarme a la música que me parece música buena sea popular o no sea popular y no hay ninguna razón por la cual la música popular no tenga que ser música también de calidad y esto debo decirle que ha ocurrido desde hace tiempo por ejemplo Bach usó muchas danzas de su época y las incorporó a las obras que compuso digamos Haydn o Beethoven con danzas alemanas o austríacas Mozart también y hoy día también hay un cierto los compositores utilizan muchos elementos extraídos de otras formas musicales se usan muchos elementos extraídos del jazz por ejemplo o del tango o en México de la música mexicana Uno siempre se imagina que una persona como usted tan entregada a la música clásica solamente escucha a los grandes compositores pero no me lo imagino escuchando música tropical o un bolero Pues cuando voy en el automóvil que es donde más se tiene una oportunidad de ir oyendo música frecuentemente voy oyendo ese tipo de música que a mí me gusta mucho me gusta mucho yo no es muy difícil trazar una línea divisoria entre un tipo de música y otra y a mí me gustan muchos tipos de música popular muchísimo los tipos de música que no me gustan son aquellos tipos de música que por su estridencia o su su el excesivo uso de percusiones primitivísimas causan un verdadero embrutecimiento del espíritu y no lo contrario esos tipos musicales carentes de cualquier imaginación eso sí me parecen absolutamente deplorables o sea no es que usted lo desdeñe porque es música popular lo desdeña porque es música mal escrita mal hecha y mal interpretada exactamente creo que nos vamos a ir nuevamente a un corte pero déjeme explicarle algo el maestro Carlos Pietro no vino solo no que va vino con su eterna acompañante mientras usted descansa un momentito e imagina que le dirá la próxima semana al maestro Pietro yo le voy a poner su lugar a esa persona a esa presencia que es como la sombra de uno de los mejores violonchelistas del mundo el maestro Carlos Pietro ¿está lista la silla? Iván ¿ya? ¿al ratito la pones? que bueno estamos llegando justo a tiempo para seguir conversando con el maestro Pietro y con su inseparable compañera pedí una silla especial porque se la merece además está acostumbrada a tenerla siempre viaja en su propio asiento tiene su propio lugar en la habitación donde está el maestro Pietro en el camerino también tiene un espacio muy particular pues claro se lo merece después de todo lleva más de 200 años dándonos dicha dándonos la belleza de la música a través de sus cuerdas así que les presento a ustedes a Chelo Prieto es el instrumento del maestro Pietro y así así lo ha bautizado por razones prácticas ¿desde cuándo existe Chelo Prieto maestro? pues Chelo Prieto existe desde que empecé a tener muchos vuelos para giras musicales y como el violonchelo no puede viajar con el equipaje porque correría un altísimo riesgo de llegar roto a su destino o de llegar a un destino diferente el violonchelo tiene que viajar en el avión al lado de uno mismo y cuando compraba yo un boleto para un violonchelo en las compañías de aviación siempre tardaban muchísimo en consultar los manuales y cómo se da cómo se expide un boleto para un violonchelo y entonces ante la pérdida de tiempo que esto representaba un día mi esposa y yo decidimos que íbamos a bautizarla como Chelo Prieto y que íbamos a comprar boletos para Chelo Prieto y entonces ya no hay ningún problema compramos cuando a mí me pagan el boleto pagan un boleto para Chelo Prieto y yo invito a mi esposa y la azafata no se sorprende de que Chelo Prieto sea un instrumento musical que ocupa un asiento en un avión sí cuando ven que llego a la portezuela del avión con la caja del violonchelo siempre hay algún problema y la mayor parte de las azafatas dicen señor esa guitarra no puede entrar al avión ese tololoche no puede entrar al avión bueno se debe poner furiosa Chelo cuando le dicen tololoche aunque yo creo que no está tan mal yo creo que hay un parentesco muy cercano no le parece tiene usted razón pero yo creo que es de las pocas personas que sabe que hay un parentesco cercano porque el parentesco con tololoche viene del hecho que tololoche es una palabra maya que quiere decir el objeto que abraza a uno no quiere abrazar a Chelo sí como no es una actividad permanente permanente sí cuántas horas cuántos años de su vida cuántas horas de su vida ha tenido pues esta especie de otra naturaleza que es su instrumento pues muchísimas horas porque cuando cuando estoy en México aprovecho para estudiar todas las horas que puedo porque cuando está uno de gira cuando está uno en un hotel por ejemplo si se le ocurre a uno sacar el violonchelo a las 9, 10 de la noche y ponerse a estudiar no corren inmediatamente protestan los vecinos y no puede uno pero aquí en México sí estudio 8, 10 horas al día acaba de decir usted algo que me encantó y no sabe cómo se lo agradezco por eso le voy a hacer una pregunta ¿cómo estudio un maestro? bueno pues yo siempre sigo una rutina parecida primero estudio ejercicios técnicos porque la ejecución de un instrumento tiene algo de ejercicio físico porque hay que hay que tocar con la velocidad y la exactitud necesaria entonces se tocan escalas y otro tipo de ejercicios de técnica se le está pegando el micrófono sí, sí, sí voy a tener cuidado voy a tener cuidado y luego ya me pongo a estudiar las obras inmediatas que voy a tocar en un futuro cercano y luego por la tarde me pongo a estudiar las obras que tengo que estudiar dentro de 6 u 8 meses y nunca se somete al juicio de alguien para que le diga claro es una tontería lo que le estoy diciendo después de toda la experiencia que tiene pero a lo mejor sería importante oír a alguien que lo escuchara como un estudiante no, sí, claro yo tengo la gran fortuna de que en mi familia formamos un cuarteto de cuerda mi hermano y yo y nuestros hijos formamos un cuarteto de cuerda y mi hijo mayor Carlos Miguel es director de orquesta y violinista y afortunadamente me critican muchas veces les toco las obras para ver qué opinan y de sus críticas saco enseñanzas muy valiosas aparte de otras personas a las cuales a veces toco las obras por ejemplo mencionaba usted las 40 o 50 obras que he estrenado prácticamente todas las obras que han sido de compositores vivos que he estrenado antes de tocarlas en público por primera vez he tenido el privilegio de poderlas tocar a sus autores y entonces recibir el beneficio de sus opiniones Joaquín Rodrigo compuso algo para usted sí, Joaquín Rodrigo compuso una obra para Chino Solo llamada Como una fantasía que estrené hacia 1980 de todas esas obras que han compuesto para usted ¿cuál es la que describe mejor a Carlos Pietro? pues no podría decirlo porque son obras todas muy cercanas a mí yo estoy consciente de que ya son 50 obras las que he estrenado ya son 10 más desde la última vez que nos sigo pero yo estoy consciente de que sería un verdadero milagro que estas 50 obras resistieran el juicio del tiempo y de la crítica y estoy consciente de que una fracción va a ser la que vaya a sobrevivir siempre pasa siempre pasa esto siempre pasa esto siempre es mucho más arriesgado dedicarse a estrenar obras nuevas y estudiar obras nuevas que dedicarse a tocar las grandes obras maestras del pasado cosa que hace mucha gente aquí en este instrumento ¿cuántas veces se habrá reencontrado con Bach? ah pues muchísimas veces muchísimas veces porque el año pasado por ejemplo tuve ocasión de tocar las seis suites de Juan Sebastián Bach en dos las toqué las seis en un solo concierto en el Lincoln Center en Nueva York las toqué en Boston en el Conservatorio de Boston las seis en un solo concierto toqué un concierto de suites en París en el mes de noviembre del 97 toqué en la ciudad de Sevilla también suites y las toqué en muchísimos lugares de México como miembro que soy del Seminario de Cultura Mexicana y en las misiones que tenemos que llevar a cabo por parte del Seminario de Cultura Mexicana en muchos lugares me han pedido que toque yo suites y así he tenido ocasión de tocarlas prácticamente en toda la República el maestro Carlos Pietro ha tocado en las mejores salas del mundo con las mejores orquestas ¿cuál es el mejor escenario para Bach para usted y para Chelo? el lugar donde están más juntos los tres quizá los lugares más adecuados para tocar Bach sea en capillas e iglesias porque las suites de Bach no fueron compuestas para tocarse en auditorios monumentales como existen hoy son obras íntimas que exigen recogimiento y concentración y por lo tanto lugares muy adecuados son iglesias o salas relativamente pequeñas y en México hay muy buenas salas nos queda un minuto ¿qué puedo hacer con este minuto? pues lo único que se me ocurre es decirle a Chelo que la admiro y que la admiro a distancia con el mayor respeto a usted maestro mil gracias por haberla traído y por habernos dado su tiempo yo sé que es muy valioso y desde luego yo no sé si hubiera la posibilidad simplemente de que oyéramos una nota una nota una nota con mucho gusto hay aquí una dos tres y cuatro eso que quiero decir y más notas no me atrevo a tocar porque estaría yo presionando el micrófono quien sabe qué clase de desastre ocurriría algo que quiera decir adiós algo que quiera decir hasta pronto no les parece que así tenemos que terminar esta emisión la primera emisión de 1998 quisimos desearles lo mejor para este año y agradecerles su presencia en el anterior no podíamos llevarles a cada uno un ramo de flores esto es imposible pero quisimos regalarles algo mucho más valioso la presencia de un hombre que es todo arte quisimos darles un mensaje de música después de todo en la música caben todas las palabras entre otras gracias y hasta pronto gracias muchas gracias a usted gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!